Una gran fiesta partidista se vivió en las instalaciones del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional, con el registro como aspirante a la candidatura del Senado de Florencio Díaz Armenta, quien en fórmula con Francisco Burques Valenzuela lograron convocar a miles de militantes y simpatizantes panistas de todo el Estado de Sonora. El dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, da por iniciado el proceso interno a las pre-campañas del partido. Somos el único partido en el país que está presentando procesos internos transparentes y democráticos. Somos el único partido en Sonora que ha abierto el proceso de una manera muy transparente y democrática. Importantes líderes del PANismo que le sirvieron de inspiración y que lo motivan a seguir adelante fueron recordados por Florencio Díaz Armenta, quien hizo hincapié en el proceso histórico en que todos los honorenses panistas y simpatizantes del partido Albiazul sacaron al PRI del gobierno del Estado. Al verlos a ustedes, me acuerdo porque me motiva y me trae a mi mente los días cuando me inspiraba el Maquillo Cutier, cuando a mí me inspiraba Ernesto Rufo, cuando me inspiraba Vicente Fox Quesada que en el año 2000 transformó México. Pero lo que más me motiva, lo que más traigo aquí dentro, lo que yo sé que ustedes también traen muy cerca de su corazón, fue la gran historia, la gran hazaña que hicimos todos en Sonora, que hicimos juntos a un gran líder, que hicimos juntos, junto a un gran hombre. En este 2009, todos los panistas y todos Sonora nos unimos para sacar al PRI del Palacio de Gobierno con Guillermo Padrés Elías. Vamos a calar duro y parejo, a hacer una gran fórmula triunfadora para darle a toda esta gente, al PAN y a Sonora, dos senadurías para Acción Nacional. Para ganar dos senadurías del Partido de Acción Nacional, Francisco Burque se comprometió a jalar duro y parejo para hacer una fórmula triunfadora y a la cual será una victoria de todos los honorenses. Y hoy que me invitan muchos de ustedes a participar, pues siento una gran responsabilidad, siento ese llamado. ¡Vamos rumbo a la victoria! ¡Vamos rumbo al pan de la gente! ¡Vamos por todo! Con imágenes de Juan Brito e información Agustín Valle, para el Canal de las Noticias, Francisco Villabotello.